Un grito de júbilo porque se inicia esta obra que por fin se va a hacer una realidad. Ella es Zuleima Conde, una líder indígena del departamento de Sucre que hoy celebra el avance del pacto por el Golfo de Morrosquillo en el que se incrementó su inversión a 1.4 billones de pesos. Es un sueño porque durante años y años llevamos ese sueño que se hiciera realidad. Realidad que esperan con ansias los habitantes de los departamentos de Sucre y Córdoba, puesto que el Departamento Nacional de Planeación anunció que se harán 68 obras de infraestructura en 10 municipios. Un pacto que se firmó en enero del 2020 y va hasta el 2025. Ya vamos en un 42% de ejecución y más o menos en promedio según los tiempos que nos habíamos establecidos deberíamos estar en un 38%. Algunas de las construcciones más importantes son la vía del tramo El Delirio-Puerto Viejo en Sucre con una inversión de 42 mil millones de pesos y el aeropuerto de Tolú con una inversión de 80 mil millones de pesos. Como puede ser esta vía que va al Delirio-Puerto Viejo, el megacolegio que se está haciendo, las obras de agua potable y salgamiento, la marina de Tolú. Cumplimiento que para los habitantes de esta región representa un avance histórico en el desarrollo económico y turístico. Van a tener el acceso de vía para sacar sus productos. Se genera mucho empleo, sobre todo nos beneficia a nuestras casas. Y es que según el Departamento Nacional de Planeación, gracias a la ejecución de estas construcciones, se podrán generar hasta 19 mil empleos directos y 31 mil indirectos para convertir a el Golfo de Morrosquillo en un destino turístico de primer nivel. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.